hola amigos bienvenidos nuevamente al canal en el día de hoy quiero compartir con ustedes la transformación y remodelación de este baño de antiguo a moderno así es de que no te pierdas el vídeo hasta el final quiero que vean cómo está el baño este bañito es del año 89 desde que hicieron la casa lo único que la taza si la compramos hace como cuatro años y el piso lo habíamos puesto también en el 2009 cuando nos hicieron todo el piso del resto de la casa cuando el señor quite este piso vamos a encontrar el otro que era el piso original como de un color naranja o terracota en la parte de la ducha tiene este azulejo de color café pequeño y en la parte del piso tiene una tina que queremos que sea removida también para poder sacar el mueble al señor le tocó quitar todo el marco porque este mueble era un poco grande de todas maneras íbamos a cambiar el marco y la puerta después entonces él empezó a quitar toda la losa pequeñita de la parte de la ducha ahora van a ver cómo se había filtrado un poco de agua así que toda esta parte se dañó por eso tiene que ser reemplazada nuevamente porque el tal pequeño lo que pasa con los años ya se empieza a despegar en el medio y se filtra el agua y se produce el moho por eso quisimos poner los tales bien grandes que en realidad es lo que se usa ahora y también para evitar estos tipos de problemas enseguida de esto entonces él quitó toda esa parte que esa es una tabla roca de cemento la de aquí de este lado blanco esta tabla roca también pero esa es como de un yeso es diferente eso mira ya lo removió todo y también quitó la tina enseguida se puso a quitar el piso vea aquí pueden ver el piso que es el original sino que está muy bien pegado entonces no hay necesidad de quitar aquí les quiero mostrar porque él forró todo con la tabla roca que les digo de cemento y también con un plástico especial que se pone ahí en la parte de la ducha también puso toda la tubería nueva y le tocó mover la parte que sale de la ducha porque la teníamos en una parte lateral y la puso en la parte del techo porque queríamos que la regadera fuera de lluvia entonces tiene que venir desde el techo en la parte del piso también tiene que ir toda con esta tabla roca de cemento que es especialmente para los baños para la humedad por si se moja y eso también puso la ventana esta ventana es de impacto falta acabar ahí porque ahí lleva una pieza de marmo en la parte del techo queríamos ponerle de estas luces que son slim unas luces planetas estas son más pequeñas que las que pusimos en mi habitación son también de daylight la luz así blanca de día pero estas son de 4 pulgadas él hizo cuatro huecos en el techo y la hizo la conexión y ya puso la luz ahora él va a preparar la parte donde va a ir el lavamanos porque es un lavamanos flotante entonces tiene que preparar la parte de atrás para que quede esto muy fuerte le puso unas maderas después lo cerró y lo forró todo ahora yo les muestro más adelante que quedó planito liso y no se ve nada al siguiente día empezó a poner la losa de la ducha este tipo de baldosa se llama losa de porcelana rectificada y mide 23 x 23 pulgadas estaban diciendo en el lugar donde lo compramos que se está usando así más grande más que nada para que los espacios se vean aún más grandes de igual manera pasa lo mismo con el piso es si pones las losas muy grandes da la ilusión de que el espacio es aún más grande y también que uses colores más claros también quise que me lo hiciera un nicho y usamos este tipo de baldosa que es hexagonal en color gris y blanco para ponérselo en la parte de atrás de igual manera quería ponerle de esta en el piso para que se vea diferente la parte de la pared y la parte del piso para el piso si se usan una baldosa más pequeña puede ser cuadrada no importa la figura pero si más pequeña entonces él le pone su cemento que pega la midió primero y después la va fue poniendo armando la como un rompecabezas y vea más o menos va quedando así eso que ven pegado allá se lo quita después porque eso solamente para nivelar que quede todo muy parejito aquí para este lado en la pared me aplano todo porque anteriormente tenía una textura y también me le hizo un nichito que es simplemente para poner una decoración o alguna lucecita o algo ahora va a poner el piso este piso también es una losa de porcelana rectificada pero más grande mide 46 pulgadas por 23 pulgadas y usualmente cuando los pisos viejos están bien pegados y anteriormente como si usaban tan pequeños entonces no hay necesidad de quitarlos este también tiene por debajo así como rasposito para que quede mejor pegado después puso el marco de la puerta y la puerta una vez que estaba todo seco entonces pintó de color blanco el techo y la pared de la izquierda y también vamos a usar este color que es un color gris se llama legendary o gris legendario es de la marca verde y lo queremos en la pared del lado derecho esta pintura es especial para los baños porque en los baños siempre hay mucha humedad cuando uno se baña este color más que nada nos gustó para darle contraste a la taza y también al lavamanos que son de color blanco este color gris está en la gama de los colores neutrales lo que hace ver el baño más bonito moderno y elegante también él instaló el marco que va a ir para las puertas de la ducha aquí está instalando el vanity o el mueblecito del lavamanos nosotros lo que hicimos flotante para que el baño aún se viera más grande y la parte del lavamanos en color blanco no quise usar de los lavamanos que eran como si fuera un bol se ven muy bonitos pero no son muy prácticos son un poquito más incómodos lo próximo que va a hacer es instalar las puertas de vidrio que van a ir en la ducha estas puertas son de la marca aqua moon y junto al lavamanos el espejo compramos esto en la ciudad del dorar en un lugar que se llama bath trend que quiere decir como moda para baño y lo que fueron las losas rectificadas para la ducha y el piso y muchas otras cosas más las compramos en the home tiles que es en la ciudad de hayalia yo les dejo toda la información aquí abajito en la caja de descripciones por si tú vives aquí en miami lo que me encantó de estas puertas de vidrio es que tienen un film que es como una película o recubrimiento protector para estos tipos de cristal y así repele el agua o que el agua no quede pegada al cristal que es cuando se forma el sarro y la cal también instaló la taza y quería contarles porque para nosotros era muy importante estas tasas o sanitarios son ahorradores de agua son conocidos como los sanitarios ecológicos estos baños garantizan un menor consumo de líquido vital para descargar hasta un 70% en relación con las tasas tradicionales lo que es bueno para el medio ambiente y ya casi para finalizar entonces se puso el espejo escogimos un espejo cuadrado que venía igual con el set del vanity las llaves y todo esto en el lugar que les digo que se llama bad trend me encantó este espejo porque tiene una luz led y también tiene como un pequeño marquito alrededor de espejo y de vidrio transparente lo que lo hace ver pues bonito y moderno escogimos estas llaves para la ducha que nos encantaron porque son como muy minimalistas solamente tienen este botoncito que es el que cambia por si quieres usar la manguerita o por si quieres usar la ducha y el de abajo es para el agua fría y para el agua caliente también me gustó mucho la parte de la ducha porque la queríamos de lluvia y esta ducha también tiene luces led que cambian de colores y lo más chévere de todo es que no necesita ninguna instalación especial ni nada solamente la conecta y eso ya viene preparado para cuando abras la llave alumbre cuando el agua está fría es de color azul las lucecitas y cuando está caliente de color verde otra cosa que quería era que esta parte de la ventana no quedara totalmente plana sino que quedara en caída para que así cuando uno se bañe corra el agua y esta parte no quede llena de agua ni se manche ni nada de igual manera en la parte del nicho también quise que me lo hicieran con la caída para que así no se acumule el agua ahí y quise que me lo hicieran bien alto porque venden como un acrílico transparente que lo puedes poner en la mitad para poner el shampoo y el condition abajo y arriba poner una esponjita o cualquier otra cosa que necesites las puertas tienen unas manijas largas para correr fácilmente o también si quieres para poner las toallas como pueden ver el baño se ve aún más grande porque el vanity no llega hasta el piso sino que está un poco más abierto da la ilusión de que es aún más grande me encantan los cajones porque tienen bastante espacio y tienen el sistema de que si uno los tira ellos se van cerrando suavemente solos y aquí en la parte del lavamanos como les decía no quisimos un lavamanos de bol porque queríamos pues que fuera cómodo que el espacio fuera simple que quedara muy funcional y se viera bonito la parte de la llave de lavamanos igual muy minimalista sin llaves a los lados solamente en la parte del medio y esa misma se mueve para un lado o para lo otro dependiendo si la quieres fría o caliente y bueno amigos espero que les haya gustado la transformación del baño y que hayas podido tomar ideas que para eso hago estos vídeos para que tú te inspires para que aprendamos juntos y así puedas hacer tu baño también lucir más grande bonito moderno y elegante así es de que bendiciones a todos y nos estaremos viendo en el siguiente vídeo chao